Hola mis amores, ya estoy aquí listísima para empezar a hacer ahí testigo. Muchísimas gracias, ahorita estoy en mi camerino, nada más revisando mis notas. Pero recuerden que los esperamos a las 3, 2, centro todos los días, bueno, de lunes a viernes por Estrella TV. Les mando muchos besos y los espero. Estamos haciendo los corregos. Estamos haciendo los corregos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.